que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Amén. 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 Que Cristo libera, solo libera, Jesús pagó, el Señor los libertó. Que Cristo libera, solo libera, Jesús pagó. Que Cristo libera, solo libera, Jesús pagó. El Señor los libertó. Amén mis hermanos, solo Cristo libera. Libera, gloria a Cristo mi hermano. Gracias Jesús, Nacerí mi Rey, porque tú has montado tu ministerio y tú has podido trabajar para ti y has tenido también talentos para disfrutarnos juntos mi Rey. Tremendo Jesús, gracias mi Dios santo y agradecer mi Dios. Tremendo hermano, así que usted tiene talentos ahí y tiene relación con Cristo libera, canciones, lo que sea usted. Avísenme hermano, avísenme que aquí hermano, aquí lo pondremos aquí. El hermano Cristian es el, fue una parte del equipo del consejo de Cristo libera y tiene muchos talentos, muchos dones este hombre que Dios le ha dado. Wow, tremendo, tremendo, tremendo y uno de los talentos también es esto y compuso la canción. Este es el, él es el autor y cantante de esta canción de Cristo libera. Gloria a Dios Jeremías, Gloria a Dios Briones, Jacqueline, Dios la bendiga hermano a todos ustedes. Gloria a Cristo por esto, bien. Bien hermano, vamos a analizar unas liberaciones hoy. Hoy es un día, bueno, que hay siempre lo que es la, a esta hora, este día especial, siempre damos es analizar liberaciones, liberaciones. Bien, pero vamos aquí una oración pequeña ahí porque estamos hermano, estamos, estamos firmes, 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 firmes. Bien, Jesucristo, mi Dios, Señor, recibe la honra, la gloria, tú eres bueno, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor, previamente, mi Dios, por habernos dado la salvación, porque tú te colocaste en el lugar nuestro, Jesús. Estábamos nosotros ahí perdidos, lo que dirán quiere decir ese castigo, ese castigo, por nuestro pecado, nuestras maldades, éramos nosotros, Jesús. Pero tú te colocaste por amor en el lugar nuestro y todo el castigo recaeó sobre ti, Jesucristo. Damos la gracia por eso, mi Dios. Ahora, mi Dios, nosotros, Señor, en agradecimiento, Rey, te servimos, te servimos con todo nuestro corazón, Señor. Señor, y que todo lo que pasa aquí ahora sea para engrandecer siempre tu nombre, el nombre poderoso de Jesús, que eres tú, Rey de Reyes, Señor, mi Dios. Señor, limpiamos en el nombre de tu nombre, Jesús, limpiamos los aires, cualquier influencia demoníaca aquí, Señor, mi Rey. Atamos tu espíritu demoníaco, destruimos todo ataque, destruimos en el nombre de Jesús, todo ataque demoníaco, destruimos todas las brujerías, conjuros, rezos que han tirado contra nosotros, orden del diablo, orden del infierno, todas esas órdenes, todos esos ataques, brujerías, todo lo que sea, todos en el nombre de Jesús, son destruidas, anuladas en el nombre de Jesús. Todos, sean con entierros, altares, muñecos, fotos, lo que sea, todos son hechos pedazos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora todos los demonios los atamos, los encadenamos y los enviamos para dentro del abismo en el nombre de Jesús y se van toda enfermedad, de ruina, lo que sea, destrucción, se lo llevan todos en el nombre poderoso de Jesucristo. Rey de Reyes declaramos victoria de los aires limpios. Nuestra mente abierta, entendimiento, alerta, mi Dios, para recibir tu mensaje que nos quiere dar aquí hoy, Señor. Bendito, alabado eres Jesucristo, mi Dios. Gracias, mi Rey. Amén, amén. El primo santo de Dios, tú lo que estás siempre acá, nosotros acá, guíanos, 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 guíanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, saludos, bendiciones, mis hermanos Anabeth, pastor Anabeth, bendiciones, Alfredo Manuel, bendiciones ustedes, Ale Palacio, Yacy Quintana, Jeremia, bendiciones mis hermanos ahí, recuerden que este ministerio es para ustedes, Cristo lo montó, incluso que va el nombre de Cristo, libera, porque Cristo, porque es de él, y lo montó para ustedes, para la iglesia, para que ustedes se capaciten en guerra espiritual, se entrenen, de hecho ya están los libros, están en la escuela, que usted se puede inscribir y empezar hoy mismo a estudiar, y si quiere incluso los libros hoy mismo, los libros, usted los puede bajar a su computadora, porque están en electrónico, o sea que todo está rápido ahí, los libros lo consigue en Amazon, coloca Roger Muñoz, y aparecen enseguida todos los libros ahí, de liberación, Roger Muñoz, acá por nuestro, ya tenemos 28 libros, así que todo está ahí, así que Cristo a usted lo quiere usar, que usted aprenda la guerra espiritual, de una forma, bien, bíblicamente, y también que usted se ha liberado, y usted puede enseñar a otros a hacer liberación, ok, ese es el objetivo, que ustedes de talleres de guerra espiritual, de conferencias de guerra espiritual, y aquellos que aprendan de liberación, también hagan lo mismo, multiplicar, hay que multiplicar esto, lo que Dios quiere decir, que todo, porque este es bíblico, todo Jesús dijo, estas señales seguirán a lo que creen, en mi nombre expulsarán demonios, entonces que pasa, que cada cristiano debe hacerlo, entonces para eso se necesita multiplicar, enseñar a multiplicar, Pablo le dijo a Timoteo, busque a este hombre, es idóneo, personajes capaces, que puedan enseñarle, enseñen lo que yo te he aprendido, lo que te he enseñado a ti, Timoteo, lo que te he enseñado a ti, creo que tú también se lo enseñes a otro, Timoteo, lo que te quiero decir, Timoteo, es que esto debe continuar, yo voy a morir ya, y tú más antes, tú también vas a morir, más adelante vas a morir, pero entonces no queremos que esto quede hasta aquí, hasta nosotros dos, queremos que esto continúe, continúe, porque esta es la gran comisión, entonces hermano, igual, nosotros queremos que esto continúe, Cristo quiere que esto continúe, que esto continúe, y eso es lo que estamos haciendo acá, entregarle esto a usted, a usted, incluso ustedes van a ver una liberación, que me la acabaron de enviar ahora mismo, no la he analizado yo, no la he visto, no la he visto, pero deduco con una liberación, es de una persona que, incluso no me acuerdo ni que fue quien la envió a este grupo, y vamos a analizar junto a esta liberación, mi hermano, ese es el objetivo, no solamente que Roy Muñoz haga liberación, sino que ustedes hagan cada uno liberación, y me la pueden enviar acá, y si hay tiempo, yo puedo publicarla aquí, y si es buena por la liberación, de hecho, hay mucha liberación, muy buena, hermana Valverde, un rol de por su vida, mi hermana, la bendigo en el nombre de Jesucristo, la hermana Belén es una tremenda, es guerrera en el ministerio, yo la trajo acá, y para impulsarnos a hacer muchas cosas acá, porque esta mujer, dice la palabra de O'Kee'n, demos honor al que se merece honor, maneja mucho, maneja mucho, mucho, no, bastantísimo, lo que es la, lo que es la página internet, la página web, diseño, todo ahí, pues por aquí Roy, porque por acá, tremendo, el logo, todo eso maneja esta mujer, yo la trajo acá, y de hecho, invitamos también a usted, que se una, una a este ministerio, hermano, si este ministerio es de usted, ¿por qué es de usted? somos un solo cuerpo, es de usted, mi hermano, aporte, 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 bueno, ya usted va a decir aporte dinero, no, aporte su conocimiento, su talento, lo que tenga usted, apórtelo, es para aumentar, este ministerio, que llegue, 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 porque Cristo está armando un batallón a nivel mundial, esa es la verdad, Cristo, estamos armando un batallón a nivel mundial, en guerra espiritual, así que, usted es uno de esos escogidos, ¿por qué? porque usted está conectado aquí, Dios lo que trae aquí, lo que trae aquí a ver esta programación, es porque lo quiere usar, eso hermano, a usted no le quepa la menor duda, Dios a usted lo conectó, está viendo esta programación en este momento, es porque a usted lo quiere usar, y lo va a usar, así que hermano, que mejor usted, voltee el asunto, y siga este camino, para que no le pase como, como yo iba a decir el de junto, no le pase como, como a Jonás, ok, a Jonás, ok, a Jonás, le explicó Dios cuál es el motivo, tiene que hacer, pero este hombre se resistía, de hecho, al principio se resistió, mi hermano, y tú sabes lo que le pasó con la ballena, y tú hay muchas ballenas, no ballenas, el pez grande, y todavía hay peces grandes por ahí, ok, así que hermano, no, no dejemos, no dejemos, no permitamos que, que nos espere nosotros un pez grande, para poder así obedecer a lo que Dios nos mandó a hacer, Dios usted lo mandó a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y usted sabe que es así, usted sabe que es así, si mi hermano querido, un saludo aquí a la hermana, a las hermanos Javier Reyes, tremendo también, wow, hay poca gente conocida aquí, tremenda aquí, guerrero de Dios, como menciona aquí, no continúo, ok, wow, tremendo, bien, vamos a hacer esta liberación, vamos a analizar en conjunto, como le dije, no la he visto, no, pero antes de eso, déjeme hablar un poquito a la palabra de Dios aquí, ay Dios mío, ay Dios mío, pero la palabra de Dios que vamos a hablar aquí, es cortica, es cortica, pero, te acuerdas que otros, los de noche, de tarde, es cuando hablamos más la palabra de Dios, en la cadena mundial de oración, hablamos palabra de Dios ahí, mandamos para la liberación y todo, ok, oración de guerra espiritual ahí, pero quiero todo un poquito el punto de este, porque me llamó la atención, no atención, para ustedes, para ustedes, explicar un poquito, ayer empezamos a hablar del libro de Pedro, el primero de Pedro, porque una de las razones que yo, incluso hace rato, incluso desde que empecé, desde que empecé, ser cristiano, a mí me llamó la atención esto, yo dije, ok, ok, Jesús vino, que, de hecho, toda la Biblia la leí, te acuerdas que yo dije, que yo en tres meses, pam, 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 después de estudiar la Biblia, porque yo dije, a mí nadie me va a echar cuento, a mí, yo no voy a comer cuento, tragar entero, de todo lo que me dicen a mí, es verdad, el pastor, sí, ajá, yo apenas soy, apenas soy el convertido, pero yo voy a hablar, porque todo lo que habla el pastor, es de la Biblia, ok, si es de la Biblia, es la fuente, yo voy a estudiar la Biblia, entonces yo, de acuerdo, le dije a ustedes ayer, y le he comentado a usted, que yo me puse, tres horas diarias, pam, 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 de cuatro a siete de la mañana, a estudiar, desde la Génesis, hasta Apocalipsis, pam, 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 la Biblia, ok, y gracias a Dios, por eso, que eso me dio, gran conocimiento, en la palabra de Dios, eso fue, hace ya muchos años atrás, entonces, yo una de las cosas, que yo decía, bueno, yo voy a analizar algo, Cristo vino, Jesús vino, esto, yo voy a investigar, digamos por ahí, entre hablando, 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 eh, hablando, coloquialmente, como hablamos a veces, nosotros, los costeños, colombianos, ok, ok, bien, hermano Hugo, yo dije, voy a chismosear, voy a investigar, como, que decían, los que andaban, con Jesucristo, porque esta gente, porque tú sabes que uno, porque eran amigos de Jesús, andaban con todas las cosas de Jesús, y voy a investigar, hermano, y puse a investigar, a Pedro, me entiendes, a Juan, que andaba con Jesucristo, entonces, porque yo decía, bueno, si, por ejemplo, por ejemplo, si yo, si alguien anda conmigo, tres, cuatro, cinco años, o muchos años conmigo, pues esa persona, va a saber muchas cosas de mí, bastantes cosas de mí, y son creíbles, que, porque anduvo conmigo, ok, entonces uno busca como la gallada, la gallada, entonces, la gallada en ese entonces, entre paréntesis, hablando de gallada, las amistades, lo más cercano a Jesús, era Pedro, ok, y Juan, entonces yo, me puse a investigarlo, pero, wow, tremendo, tremendo, y vía, es que ese hombre era tremendo, ese hombre, era un hombre que, en poquito, o sea, era como, era, a través rapidez, tanto que, que él, cuando Jesús iba a agarrar, él le cortó, sacó la espada, y le cortó la oreja, al hombre que estaba ahí, un soldado, tremendo, o sea, que era, era un tremendo hombre, yo creo que este hombre, a estas alturas, si el hombre le buscaba la pelea, este hombre era de, pam, pam, de una pelea de rapidez, mi hermano, si cuidado con Pedro, porque ese hombre era violento, peleonero, tal, era un hombre, era un hombre ya, no, no, era un hombre que, que actuaba, o sea, hasta sin pensar, entonces, yo dije, voy a analizar a este hombre, ya, ahora después, este hombre lo veo, después ya ha cambiado, cambiado ya, ya es diferente, ya habla del amor, ya habla todo, y escribe tremenda carta, de primera vez Pedro, escribo para las cartas del hombre, va a ir, tremendo, entonces, es importante uno conocer, eh, eh, esto, por qué, porque, así éramos usted y yo, yo comentaba ayer, era así somos usted y yo, éramos personas que, totalmente diferentes, diferentes, a como somos ahora, yo antes, en el caso mío, y muchos de ustedes también, o no, así que son santos ustedes, de, ay, esos santos, todos éramos tremendo, todos éramos tremendo, bueno, uno más que otro, ok, uno más que otro, pero éramos tremendo, ok, entonces, yo era una persona también, que era, que hemos dicho, fornicario, hasta decir nomás, es emisionista, me entiende, era, era tremendo, era yo el cuento, ajá, nunca, nunca fume más drogadicción, y nadie se cuento, y el trago, tampoco el cerveza, alcohol, nada, yo me cuidaba mucho ese rollo, me cuida mucho, pero de verdad, tenía mis problemas de efecto, que era mujería, o fornicario, ahora, eso fue antes, Roger Muñoz, hace muchos años atrás, gloria a Cristo, que me transformó, y que gloria a Jesús también, a usted también lo transformó, bien, entonces, eso fue ese entonces, ahora estoy hablando, yo, Roger Muñoz, aquí, ustedes saben, hablando llorar, que, hey, no forniques, hey, eso es pecado, busca la santidad, hay un cambio tremendo, cuando Cristo llega a nuestra vida, nuestra vida, Cristo nos transforma, ya no somos el de ayer, ya somos una persona diferente, wow, tremendo, entonces, yo analizaba, yo analizaba los libros, los libros, eso incluso, yo te le aconsejo, mi hermano, que hermano, estudien a la gente más cercana a Jesucristo, estudienlo, y analicenlo, analicenlo, ok, ok, analicen lo que dice ahí, porque también analicen usted, la persona, como es la persona, analicen, analicen, porque ese es clave, como incluso, cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, uno analiza a Dios, el padre, cuando se presentaba, o sea, lo que hablaba, y uno decía, wow, este Dios, este Dios padre, es justo, bueno, que es lo mejor para nosotros, o sea, uno analiza a la persona que está hablando, o en este caso Dios, igual a Jesús, cuando Jesús hablaba, uno decía, wow, este hombre, uno analiza a la persona, igual ustedes a mí, hablan conmigo, ustedes, 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 manualizan a mí, wow, este hombre, me entiende, esa es la idea, porque esa es la idea, a otro captar la fuente, quien está diciendo lo que está diciendo, esto es muy importante, ok, muy importante, para uno decir, wow, tremendo, este hombre cambiado, uno cambiado, este hombre es tremendo, yo te la consejo, verano, cuando estudien en los libros, estudien también en los personajes, estudien en los personajes, a Josué, Moisés, y uno dice, wow, Moisés, uy, este hombre es tremendo, mire a este hombre, este hombre, era, era de la alcurnia, era príncipe, ahí en Egipto, uy, este hombre dejó todo ese, todo ese rollo de dinero, joya, hablando ahora pues, hablando aquí en términos, riqueza, porque no era cualquier persona, todo el pobre que tiene ese hombre, lo dejó, wow, y se fue a vivir este hombre acá, por la obra de Dios, se fue, dejó todo abandonado, y dice, wow, este hombre es tremendo, 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 y después, pam, mató a uno ahí, para defenderlo, y tal, y tremendo, entonces uno analiza a la persona, y luego ve el cambio, que tiene la persona, cuando tiene una relación, con Dios, estrechamente, por eso la solución, cuál es, Jesucristo, la solución del mundo entero, cuál es, Jesucristo, Jesucristo, no hay otra más solución, y usted sabe, y yo sabe, sabemos que la solución, hermana Celia, Celia, que hubo, que la solución es Jesucristo, Jesús, la gente necesita, no, que hay un total cosa, plata, para el negocio, lo que sea, no, es que tú, lo que necesitas es a Jesucristo, ¿por qué? ¿por qué? porque Jesús te va a cambiar, mi hermano, ya tú vas a ser diferente, mi hermano, vas a ser diferente, y creenme, porque yo también, yo también era como, yo estudiaba, hace no sé qué, negocio, no sé qué, y pa, 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 hermano, estaba loco, mira ahora, ando feliz, gozoso, ando tan hermoso, porque Cristo, tan hermoso sea, amén, entonces usted dice su testimonio, mi hermano, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, entonces lean, lean, a la tarde, voy a seguir, más tarde a seguir, sobre el libro de Pedro, el libro primero de Pedro, pero ya enfóquese en el capítulo 1, versículo 13, vean ustedes, como este hombre, ahora lo que está diciendo, del capítulo, de versículo 1, hasta el 12, lo que está diciendo, y ahora, porque es importante también eso ya, importante analizar uno, la palabra de Dios, el mensaje, y cómo lo está transmitiendo, porque es clave el mensaje, cómo se transmite mensaje, ahora el mensaje, que este hombre no le va a decir ahora, ok, después de esto, ahora es boom, dice aquí una palabra indicadora, en el 13, por lo tanto, oye, por tanto, agárrate, como dice, por tanto, o sea, te digo a ti, yo te digo a ti, mira, tan, tan, y te subo, y te explico una cosa, y luego ahora, ajá, y para qué te explico yo eso, para qué te explico, ahora te explico eso, porque quiero esto, que entonces, en el 13, empieza a divinar, empieza a decir, lo que realmente quiere, él, o Dios, decirle, a todas esas cinco, seis, iglesias, o ciudades, que el cual, la carta de Pedro, es dirigida, tremendo, tremendo, por eso no es una palabra, Dios hermosa, mi hermano, la palabra Dios hermosa, es hermosa, es hermosa, wow, por eso le digo hermano, es que estudia la palabra, mi hermano, porque fue tremendo, porque uno le da gusto, wow, wow, y uno aprende, aprende, porque la sabiduría está, aprender la palabra, cuando usted aprende palabra de Dios, a usted eso le da a usted sabiduría, no sabiduría terrenal, sino sabiduría espiritual, que es lo que todos queremos, sabiduría del cielo, esta es la palabra de lo que da, wow, tremendo, tremendo, así hermano Hugo, sí, sí, somos una nueva criatura, somos nueva criatura, como estamos con Cristo Jesús, él nos transforma, hermano Félix, igual, todos, hemos sido transformados, por Cristo Jesús, y apenas estamos en el proceso, porque esto continúa, esto continúa, esto no termina aquí, bien hermano, vamos entonces a, analizar, esta liberación, en conjunto, repito, yo tampoco la he leído, la he escuchado, nada, nada, me la enviaron ahora ahí, vamos a ver, cómo fue, esta liberación, hizo este hombre, para la verdad de Jesucristo, vamos a ver esa ley, incluso no he probado, si sale bien o no sale, para, creo que sale bien, vamos a escuchar aquí, para ver, para ver, a ver, qué rezo hicieron, qué oración utilizaron, responde, en el nombre de Jesús, qué oración utilizaron, qué rezo hicieron, en el nombre de Jesús responde, meto cien espadas, rompo todo conjuro, toda oración, todo velo, bien, ahí vemos al hermano, repito, no he visto esta liberación, voy a buscar incluso el contexto, me lo envió, me lo envió hace unos minutos atrás, y voy a buscar el contexto, qué es lo que me dice aquí, de esa liberación, para tratar de ubicarnos, aquí dice Dios, aquí, aquí, aquí dice aquí, esta liberación trata de esto, dice, Dios le bendiga, pastor Roy Muñoz, aquí le envió una liberación, ella tenía brujería, muerte, maldición, de ella, hacia el padre, a causa de papá, que murió el papá, murió el papá, estaba dentro, estaba dentro, y otro que era un cuñado, estaban dentro de ella, traición, drogadicción, traición, y blasfemia, el pastor, el entrenamiento de la liberación, o la grabación está dividida en nueve partes, la grabación está dividida en nueve partes, entonces, esto es una parte, bueno, no entiendo casi, pero vamos a buscar, vamos a la aquí, de esta manera, también había una, vamos a seguir viéndola, de esta manera tengo otra liberación, por ahí que cortica, que la tengo por ahí, que sí, y esa de medio la vi, que también es interesante, malcontratemos de mover, esta liberación, como trata, ok, escuchemos por favor, toda la fotografía, todo muñeco que esté, en la espalda, todo, eso, los dejo sin poder, en el nombre de Jesús, ok, importante lo que está haciendo el pastor aquí, él está, el hermano, al ser más jeremías, simón briones, ok, bien, él hizo el curso de liberación, bien, está rompiendo, destruyendo, toda la brujería, si a veces el demonio, no se puede manifestar, o cualquier motivo, lo que uno, uno siga haciendo, la liberación, normal, entiende, que aunque no haya manifestación, en el momento, nosotros seguimos, dando la palabra, y destruyendo, todo lo que sea, en este caso, el hombre, empezó a destruir, lo que era, toda la brujería, toda la brujería, ok, escuchemos por favor, y está bien, está bien eso, apago toda vela, toda maldición que hayan hecho, todo rezo, todo entierro, todo, lo apago en el nombre de Jesús, y lo dejo sin poder, y lo dejo sin poder, amén, brujería, hay brujería enterrada, en la casa de ella, si o no, si o no, en el nombre de Jesús, responde, si o no, hay brujería, enterrada en la casa de ella, brujería, hay brujería, enterrada en la casa de ella, en el nombre de Jesús, responde, si o no, que bueno, dice que no se acuerda, el apellido, pero parece, parece, que María, 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 ¿qué es? no se acuerda, ¿cómo tanta María que es? pero por qué entiendas, la bruja, la bruja que, 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 que la, que la estaba, que la, ella la visitaba, cuando, ella tiene un nieto, tiene familia, en Barbados, pero no se acuerda la apellida, no se acuerda, yo era mi chate, yo no me acuerdo, yo iba, le he llevado, como yo le he llevado, como yo le he llevado, la motetona, ya, vea hermana, conséntese, tiene sus ojos, no piense, ese dolor que está ahí, parece que usted lo está reteniendo, con derecho, tiene que romper el derecho, si no rompes el derecho, no se van a ir nunca, tiene sus ojos, conséntese, con calma, diga todo lo que ven, con sus ojos espirituales, muy bien, lo que el pastor, lo que el pastor, está haciendo, es correcto ya, ahora bien, es importante que usted, va a hacer liberación, es importante esto, de que, en lo posible, que la persona, esté preparada, preparada para la liberación, que implica esto, que la persona, haya visto, videos de liberación, es importante, nuestro, para que ellos vean, para que la persona, aprenda, como, como que se hace la liberación, para cuando le toque a ella, ya, al menos tenga, y tenga idea, sepa cómo hacerlo, por eso es recomendable, siempre, que cuando la persona, va a hacer, uno hace liberación, yo lo hago, y a todos ustedes, siempre les digo, envíenlo primero, a la página nuestra, de cristo libera, punto org, porque, ahí, y ahí no, y ahí dice, en esa página, que vaya, donde diga, liberación, donde está liberación, hay unos seis videos, un minio curso, gratis, que la persona, debe hacer, debe hacer, y ahí la persona, va a ver, los demonios hablando, ahí va, ahí va, tiene que ver, tiene que, tiene que, ahí enseño, las siete, diez puertas de entrada demoníaca, unas cuartas, puertas de entrada demoníaca, también enseño del perdón, y también, en cada, en cada video, eso, hay, hay liberación, porque yo oro, palabra liberación, hay, y al final, ahí está la oración, de hora, y media, que la persona, se pone a escucharlo, y si la persona, hace todos los pasos correctos, la persona, queda liberada, y mucha gente, queda liberada, entonces, es importante, siempre mi hermano, de que la persona, vayan ahí, siempre, vayan ahí, para que la persona, aprenda, entonces, ahora sí, cuando vaya a ser común, y también de paso, ahí está el formulario, que la persona, hay muchas preguntas, que la persona, lo baja, incluso te lo baja, lo imprime, y el día de la liberación, lo lleva, la persona, lo lleva, para que no sea, cuando usted sea liberación, y usted va a ser más rápido, sepa usted, todo lo historial, de la persona, y la puerta, que el demonio, la puerta, la puerta, que la persona abrió, o antepasado, para que haya entrado, demonio, entonces, es muy importante, entonces, usted va a más la fija, es más fácil así, bien, aquí veo que el factor, no tiene mucha información, no entiendo, no sé, porque recuerdo, no sé cómo, en qué circunstancias, se dio esa liberación, si fue de pronto, algo, no sé, no sé, pero de esta manera, él le está haciendo la obra, indicando cosas, que incluso, en los cursos, que en las, ya está bien eso, que haciendo él, porque la persona, no sabe eso, en la parte que le dije, usted fuera, en la página, ahí está, esos pasos, escuchemos por favor, todos los que ven, si él le pregunta, quién es, cómo te llaman, cuál es tu nombre, y usted ve en su mente, un nombre que aparece, díganlo, en el nombre de Jesús, y en su autoridad, llamo al estrado, al demonio, del más alto rango, que está ahí, se postra, ante el trono, de Dios, y se manifiesta, quién eres tú, cómo te llamas, quién eres, en el nombre de Jesús, responde, quién eres tú, está abriendo la mente, el nombre de don Enrique, Vicente, el nombre de Dios, el nombre de Dios, ahí dice la hermana que le llegó el nombre de flor de tal entonces ya tal el demonio identificado hoy entonces sigamos ahí recuerden yo esta liberación no la he visto apenas estoy junto con usted viéndola hermano en el nombre de jesús y en su autoridad llamo al espíritu de enrique estás ahí el espíritu de enrique está ahí bien interesante que el nombre que le llegó a la hermana el nombre de enrique ahora el pastor está llamando al de enrique correcto ahora bien interesante el nombre enrique pues es un nombre humano bueno sabemos que también los demonios toman el nombre de la persona o que es claro que lo vemos un cuento a veces identificamos el nombre de la persona a veces identifican con un nombre de la que lo más normal más común del de la función por lo que está ahí destructor destruyendo la destructor no entiende diabetes o de funciones de su enfermedad diabetes hemos su diabetes soy colesterol soy el que encontré hace ocho días me dijo el demonio que se llamaba primera vez que lo encontraba dolor de espalda yo he encontrado demonios dolor pero que diga dolor de espalda interesante entonces son cosas que uno va aprendiendo poco a poco ahí sigamos en el nombre de jesús responde estás ahí con la cabeza responda hacia arriba hacia abajo si hacia los lados no eso estás ahí tienes algún derecho tienes algún derecho muy bien el pastor está haciendo algo tremendamente importante y correcto correcto él me cuenta aquí me está escribiendo dice que que la hermana llegó inesperadamente no hubo tiempo prepararla ok entonces cuando sucede así pues hermano si se hace lo ideal es no prepararla pero pero a veces hermano toca mi hermano cuando dios dice que el tiempo hermano hay que hacerlo porque la clave está en la obediencia la bendición está en la obediencia la bendición está en ser obediente orienta al señor sigamos aquí por favor soy se me viene en la mente ese señor no era él solo él se viene a su mente en el nombre de jesús y en su autoridad al demorarle falta de perdón que haz tu pies y mano y te echo ahora mismo en el nombre de jesús te vas vete vicente vicente tú sabes si es que han hecho bujería en la casa de ella vicente estás ahí sabes que vicente esta mujer es cristiana sea lo que hayan hecho con ella sus antepasados los suegros de ella sea lo que hayan hecho ese pacto ya quedó sin poderes el único pacto que vale es el que nuestro señor jesucristo hizo en la cruz por eso él se hizo maldito en la cruz del calvario ustedes no tienen ningún derecho de estarla atormentando yo te ordeno que en el nombre de jesús deje su cuerpo libre vete te vas sal de ahí desocupa su cuerpo su mente desocúpala en el nombre de jesús y en su autoridad y en su autoridad te desarraigo y te echo a la misma sal de ahí fuera fuera en el nombre de jesús se afuera la cabeza ahí esto me dio como un derecho no hay que ir alguna atadura una atadura muy bien como le dije al principio él envió esta liberación como de larguita pero apenas la dividió en nueve pedazos nueve partes entonces esta primera parte cortica y bien hermano ustedes están viendo que una liberación que fue inesperadamente le salió al hombre al factor y está bien la atendió y está trabajando esa parte ahí mi hermano hay que lanzarse no espere usted en como le explico a ustedes bueno esto es urgente de que la persona se entre en liberación y actuar porque lo que hay es mucha necesidad mucha necesidad como usted tenga si usted va a hacer hizo el curso o está haciendo el curso y va a hacer una liberación que la primera vez o segunda vez y usted a veces si tiene indecisión nos puede otro llamar me puede llamar a mí y yo incluso tengo varios que le pueden ayudar a usted enseguida a administrar a la persona porque es posible usted para que usted empiece a liberación eso sí usted empieza la liberación y nosotros estamos escuchando o viendo porque por hoy por whatsapp podemos hacer a todos a ambos a usted y a otra persona entonces porque estamos nosotros para apoyarlo para apoyarlo porque hay que hacerlo hermano así que usted láncese a hacer liberación liberación hermano jeremías de ecuador amén gloria a dios entonces ese le di hermano que todos todos deben hacer liberación láncese yo sé que muchos de ustedes ya hacen liberación pero también sé que hay unos cuantos ahí que bueno que yo sepa no han hecho liberación en la forma esta láncese láncese siga habiendo liberación acá nuestra y luego use trabaje láncese a hacer liberación y me puede llamar como le dijo nos puede llamar para otro darle un soporte ahí un apoyo para cualquier cosa lo apoyamos enseguida y eso es normal somos un solo cuerpo somos un solo equipo demostrar en conjunto bien bien vamos entonces vamos a ver otra liberación esta un poquito más dramática el demonio si habló me lo enviaron también cortica que ustedes analicen también esta liberación mi hermano vamos a analizar o vamos a salir bendecidos doble bendecidos dos liberaciones por uno dos análisis por uno así que hermano Jenny Jane Alfonso Aranda Lili Alfonso por ahí hermano Alfonso preparen todos ustedes mi hermano preparen liberaciones es más miren todos ustedes que han hecho liberaciones envíenme todas las liberaciones que han hecho ustedes háganme envíenme para yo colocarlas aquí tratar de colocar aquí todo envíenme mira hágalo hágalo yo sé que Alfonso ha hecho liberación Lili a ver Dina Torres ha hecho liberación a ver que me ha hecho liberación para ver que me conozco aquí Celia Lucas creo que también ha hecho ya liberación bastante liberaciones Maricia ha hecho liberación bastante ancho liberación entonces envíenla envíenla bien vamos a analizar esta liberación esta liberación es importante porque el que está hablando ahí el que va a hablar aquí vamos a colocarla aquí para que ustedes sepan que es lo que quiero ustedes decirles a ustedes un momentico lo paro el demonio que aparece ahí bueno aparece una persona una persona eso fue en Las Vegas el demonio que aparece hablando ahí era un principado ok y escuchen lo que este principado está diciéndole a este a este hermano que está haciendo liberación es muy importante muy importante escuchen por favor no quiero que yo esté en ahí no por qué no 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 por qué porque te vas a hacer mucha liberación allá con no no quiero con quién te va a usar allá por eso yo no quiero que vayas no 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 vayas por qué pues que el apóstol te llamo te llamo te llamo tú no quiero que tú vayas no te voy a llamar pero no quiero que tú vayas pero el llamado ya lo hizo mi rey jezucristo gracias él puso el manto de elías sobre mí y el liceo si o no si lo traes lo traes lo traes ¿cuál traes? doble doble unción doble 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 unción doble unción manto profético apostólico y profético profético lo tienes lo tienes profético y apostólico y apostólico lo tienes pero no quiero que vayas no 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 quiero que vayas a aguilar ustedes me querían sacar de ahí verdad si ustedes lucharon para que me fuera de águila verdad si o no si lo lograron pero mi rey no lo permitió ok esto que dice aquí el demonio es interesante este demonio diciéndole porque al menos le cuento usted como es la historia porque yo al menos sé como es la historia cual es el contexto a este hermano lo habían que hacía liberación este es en las vegas las vegas hay mucho mucho demonio en las vegas wow tremendo yo cuando estuve en las vegas ya mi hermano wow tremendo la opresión lo siente usted en la carne usted en las calles siente la opresión tremenda bien él no lo hacía liberación se entrenó con otro en liberación y todo él habló en la iglesia para que la iglesia le entra a este ministerio allá lo como normalmente no le prohibieron hacer liberación ahí en la iglesia pero el pueblo como hace tiene que y sigue haciendo liberación no lo hace en la iglesia le hace en su casa no se nos encontrará pero en la iglesia no lo hace él sigue haciendo liberaciones porque no pueden prohibir porque es prohibir es pecado saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado entonces porque el talento el don es para usarlo si no pues imagínate si lo que Dios nos da a nosotros enseñanza a liberación y no hacerlo uy es delicado porque todos todos vamos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo todo el mundo todo el mundo entonces la ok entonces la el el se lo hagan prohibido en una serie de las liberaciones que él hizo ahora lo último le hizo la mandó a llamar porque aquí ya hemos enseñado ya el Dios no ha revelado muchas cosas sacroprincipados entonces él mandó a llamar en el amor de Jesús en una liberación que apareciera el demonio que que estaba autocalizando que él no fuera a la iglesia porque son demonios entonces apareció el demonio este que es un principado diciéndole eso que ellos no querían que él fuera allá a dar que ellos sean liberación allá vamos a escuchar de nuevo este es interesante cortico interesante nuevo por favor no quiero no quiero que yo tenga isla no 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 por qué porque tú vas a hacer mucha liberación allá con no no quiero ¿con quién? Dios te va a usar allá por eso yo no quiero que vayas no 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 vayas ¿por qué? pues que el apóstol te llamo te llamo te llamo no no quiero que tú vayas no te vaya mal pero no quiero que tú vayas pero el llamado ya lo hizo mi rey jesucristo gracias él puso el manto de Elías sobre mí y el liceo ¿sí o no? si lo traes lo traes lo traes ¿cuál traes? doble 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 unción doble unción manto profético apostólico y profético profético lo tienes lo tienes profético y apostólico lo tienes pero no quiero que vayas no no quiero que vayas a aguilar ustedes me querían sacar de ahí ¿verdad? sí ustedes lucharon para que me fuera de águila ¿verdad? ¿sí o no? sí ¿y lo lograron? pero mi rey no lo permitió tremendo hermano tremendo ¿qué? claro que le hizo preguntas ahí bueno hizo preguntas pero hermano es que es una realidad es que cuando usted aprende de guerra espiritual los que menos quieren que usted aprenda o que usted ponga en práctica lo aprendido son los espíritus demoníacos porque usted vaya en contra de su reino y como tiene la gente engañada a pastores cristianos mucha gente cristiana ustedes saben que es así tienen cristianos cristianos muchos cristianos engañados que no admiten que no creen que pueden tener ellos espíritus demoníacos entonces mi hermano pero son los demonios que están ahí no les conviene no les conviene esta reversión es buena para aunque ustedes lo sabían de esta manera es bueno que ustedes la hayan visto de nuevo cómo opera esto mira hay una liberación donde el el principado hablando porque yo cuando hago una liberación ya yo la persona queda libre la familia queda libre y sano pero también aprovecho después al final el principado de la región y el principado de la región diciéndome diciendo que porque le preguntaba y se pregunta todo del reino de Dios o que reino de Dios cómo estaban haciendo qué estaban haciendo para que este ministerio Cristo libera no entraran a los más pastores más iglesias a la gente en esa región y él dijo aparte dijo que había colocado demonios a toda la iglesia para que ya para que no creyeran tuviera incredulidad de este ministerio y confusión también comentó dijo que también estaban dañando ellos dañaban la comunicación o sea la el internet el internet él me dijo como que la no satélite la o sea la parte que hace que el internet se dañe bueno total y fin que ellos hacían eso que el internet se dañara para que no hubieran ellos para que no hubieran la gente ahí las conferencias ni liberación ni hicieron un curso tremendo así que ellos dañan hasta mismo que están dañando los celulares los celulares y con razón por eso cuando queríamos comunicarnos o esa persona comunicarse con nosotros eran muy difícil muy difícil claro ellos actuando es que no les conviene no les conviene por eso nosotros aquí casi siempre cuando hablamos reprendemos todo eso le decimos que el nombre de Jesús suelten también las comunicaciones hay que hacerlo tremendo esto es tremendo hermano esto es tremendo hermano Alfonso es tremendo si no Alfonso si ya Alfonso envió otra liberación ahí después la bajo Alfonso no puedo bajarla ahora mismo o de pronto no puedo bajarla para que entonces la gente debe saber estas cosas mis hermanos mi hermano la gente debe saber todas estas cosas yo le digo a todos ustedes no no hago otra no tengo otro motivo el motivo que tengo yo que ustedes aprendan esto mi hermano es porque es necesario 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 que la gente aprenda guerra espiritual es necesario es necesario y urgente urgente porque es que la iglesia no tiene por qué estar así no tiene por qué estar la iglesia así no 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 muchos son gente enferma mucha gente enferma muchas atormentadas muchas atormentadas y son entes espirituales entes espirituales por eso la clave es el entrenamiento conocer esto y por eso necesitamos que usted 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 se meta con este ministerio para que nos ayude a impulsar esto a que esto llegue más hermano que es necesario 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 es muy necesario mi hermano wow supremamente necesario hermano esto es esto es urgente como digo y urgente urgente que la gente tenga todo esto muy urgente que la gente tenga todo esto que la gente conozca esto mira vamos a colocar otra liberación aquí ya que estamos un poco de tiempo aquí hay una liberación que me enviaron me la enviaron ya hasta ratico bueno ahorita me la acabaron de reenviar bueno me enviaron me ha enviado Alfonso me envió otra pero no voy a tratar de colocar Alfonso ahora porque vamos a colocar otra que tengo aquí yo que me acabaron de enviar ahí vamos si la coloco aquí entonces un momentico aquí mientras aquí uso aquí la tecnología para poderla presentar mi hermano vamos a ver vamos a ver como dicen por ahí dice el ciego vamos a ver tremendo vamos a ver dice el ciego y dice y dice el mocho de pierna vamos a ver no vamos a correr tremendo son cuestas vamos a correr a ver no mi hermano vamos a correr vamos a correr como vamos a decir vamos a correr hermano porque el asunto es que la cosa es verdad aquí no es de ver ya yo corre corre que te alcanzan corre que te matan jajajaja corre Hugo jajajaja corre corre ay Dios mío corre ay 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 normal a ver si que corre hermano jajajaja como digo la gente hermano huye del pecado huye de esa mujercita que se está acabando huye huye hermano no te muestras ese lío porque papá es peligroso no es peligrosísimo jajajaja ustedes me entienden ustedes me entienden lo que yo quiero decir aquí mi hermano hermano hay que huir del pecado hermano hay que huir del pecado mi hermano el pecado nos ata mi hermano y para despegarnos de ahí uy hermano eso es tremendo vamos pues ya esta es la liberación aquí para ver vamos a ver como hacemos con la tecnología señor dame sabiduría mi rey aquí para manejar la tecnología señor estamos con mis hermanos hay más reinos aparte del suyo ahí si o no los que están en la hija los que están en la hija son suyos si ajá ok bien usted le tiene demonios asignados al resto de sus hijos si si a su esposo si ok bueno bien esposo ok usted sabe que esta mujer es una hija de Dios si verdad que si sabe que Jesús pagó por ella y ella me hace imposible si claro usted sabe que Jesús pagó por ella en la cruz de Calvario si entonces si ya Jesús pagó quiere decir que ella es inocente Jesús llevó la destrucción la destrucción en la cruz de Calvario que pasó aquí si verdad ok le voy a ordenar en el nombre de Jesús que empiece a sacar los demonios que tiene en su hija ok está claro todos los que usted tiene asignados yo entiendo que ella cometió errores y abre puertas wow tremendo bueno hermanos vamos a quitar esto aquí porque vas a creer ay Dios mío no sé qué bueno ahí también bueno esta liberación es que entró una una publicidad ahí es que la tecnología es que ok pero no puede bajar este video por este eso se ve interesante este eso se ve interesante porque el demonio está hablando que tenía demonios cuando él le preguntó al demonio que si de cómo estaba ahí y dijo tremendo hermanos esos son ellos son ellos tremendo tremendo esto es una verdad vamos a ver si logro bajar este video porque este video está tan interesante para ver si ustedes la pueden para ver si la podemos aquí ver con más tranquilidad que no haya ningún problema wow es un cuento sabes a veces aquí la tecnología nos gana mi hermano nos gana mi hermano por aquí de nuevo quiero ver que pasa si tremendo entonces usted también ahora bien lo que está en plena vez es esta esto aquí se dan cuenta que no solamente yo hago liberación sino que ya hay mucha gente haciendo liberación mucha gente haciendo liberación este es lo que está haciendo y esto es lo que Dios quiere que también usted haga libere y aparte de liberar usted enseña a otros a hacer liberación viene ese conocimiento de la conferencia monte la escuela de liberación en su iglesia en su ciudad en su barrio monte diga escuela de liberación y si quiere colocarle cristo libera bueno tiene que estar con bajacar de nosotros cristo libera cristo libera ciudad de México colóquela ok no hay ningún problema ni tampoco como usted vamos a cobrarle a usted franquicia por eso oye aquí todo lo vamos a hacer así todo 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 tremendo 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 glorio por esto el señor trabajando trabajando el señor trabajando no trabajando y cada vez más y más trabajando cristo es bueno bueno es muy bueno cristo es muy bueno súper bueno jesucristo super bueno wow bien hermano querido vamos entonces vamos ahora en el nombre de jesús por supuesto vamos a ver aquí vamos ahora aquí a orar por ustedes si señor vamos a orar por ustedes mi hermano la clave la oración la clave la oración mi hermano te vamos a orar para que usted sea bendecido doblemente bendecido ok para un reglorio de jesucristo ya sabe hagan los cursos de liberación aprendan guerra espiritual necesitamos que aprendan guerra espiritual en tu nombre poderoso jesucristo mi rey señor andamos tu palabra y declaramos mi dios que mis hermanos son libres ahora porque ellos son mi dios ellos han ellos son cristianos son tus hijos jesucristo y tú pagas un precio de un precio alto de sangre por ellos en tu nombre poderoso jesucristo nazare mi dios yo ordeno a todo espíritu demoníaco que inmediato recuerden todas sus cosas todo y se marchan de ahí de ellos de su familia de su esposo esposa salen todos para dentro del abismo de inmediato en el nombre de jesucristo destruyó en el nombre de jesús todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos toda la palabra de maldición que han lanzado contra ellos todo queda destruido en el nombre de jesús saco muñecos fotos entierro todo queda destruido en el nombre poderoso de jesucristo cancelo también en el nombre de jesús toda orden que jatanás haya enviado contra ellos o del infierno o cualquier principado gobernador lo que sea todas esas orden son destruidas anuladas en el nombre de jesús ahora agarramos todos esos demonios que fueron enviados los atamos los encadenamos y los enviamos para dentro del abismo en el nombre de jesús de inmediato no vuelvan a entrar más a estos hijos de dios ni su familia ni su casa nada en el nombre de jesús a esto ahora lo declaro libres sanos en el nombre poderoso de jesucristo libres y sanos entonces hay demonios escondidos por ahí en el nombre de jesucristo lo pego como imán los encadeno y los envío para dentro del abismo con todas sus huestes demoníacas raíces demoníacas enfermedades ruina escasez miseria diabetes fuera el nombre de jesús todo nunca más vuelven a ello en el nombre de jesús fuera de ahí todos 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 para dentro del abismo en el nombre de jesús de inmediato fuera de ahí un derecho legal sobre ellos son cristianos son hijos de dios han sido lavados por la sangre de jesús libres en el nombre de jesús quedan libres bendecidos en el nombre poderoso de jesús libres libres todos acabó ya todos acabó ya libres y sanos en el nombre de jesús cristo reciban ahora mis hermanos la llenura del espíritu santo de dios espíritu santo de dios llena ahora mis hermanos más y más y levántalos con una tremenda pasión hacia tu reino señor señor que se entrenen guerra espiritual que aquí eran los libros que se inscriban en el curso que vean videos en youtube que aprendan más y más para que ellos vayan a liberar a otros y monten escuelas den conferencias talleres de liberación señor para tu honra y gloria a jesucristo mi rey gracias a jesucristo mis hermanos los he caro libres libres en el nombre de jesucristo aleluya gloria a dios mi hermano gloria a jesucristo al rey de reyes señor de señores hermanos que los he hizo libres y bendecidos para honra y gloria de jesucristo amén mi hermano compartan toda esta información por favor con todo el mundo el mundo debe saber esto hermano compartan compartan que no se que hay ninguno sin saber esta realidad y esta tremenda buena noticia que cristo nos dio a través de este ministerio enseñar a su pueblo a hacer guerra espiritual que cristo tremendo tremendo regalo así que compartan con todo el mundo de nuestro hermano compartan 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 para la honra y gloria de jesús amén aleluya mi hermano querido wow gracias jesús nazarene y dios y aquí continuamos continuamos gracias jesús gracias rey por la oportunidad rey de hablar tu palabra y que la gente se me aprenda que repito al señor gracias rey de reyes señores señores tú eres bueno muy bueno muy bueno aleluya gracias jesucristo wow mi cristo cristo es bueno muy bueno pero muy bueno wow quien como el quien como jesucristo hermano no hay no hay definitivamente no hay no hay cristo nos ama mi hermano tremendo amor que dios no tiene a nosotros tremendo amor que nos tiene wow wow y no sé por qué no hay dos liberaciones al mismo tiempo ahora hermano bueno dos y media casi una la otra dañé un poco la comunicación ahí no se pudo pero ahí pero ahí le hicimos la lucha wow wow mi hermano mi hermano mi hermano Dios es bueno Dios es muy pero muy bueno y misericordioso Mariano misericordioso Hugo el señor es misericordioso tremendo Alfonso tremendo wow el señor es bueno muy bueno hermano muy bueno por eso a cristo hermano hay que amarlo amarlo Rosy ahí con todo con todo Jeremia buen trabajo Jeremia hay que seguir así hay que seguir así no hay que seguir hay que seguir no hay otra hay que seguir wow mi hermano tremendo 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 gloria a cristo gloria a cristo gloria a cristo gloria a cristo wow mi hermano están conectados en para ver no 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 nos seguimos aquí aquí seguimos hasta que cristo diga no más cantemos todo Que Cristo Aleluya Hermano Cristian Cantando esa canción Está buena, linda, esa canción es hermosa Esa canción es hermosa Wow, Rosy, esa canción es hermosa Jeremías Esa canción es hermosísima Súper hermosa Cristo libera Solo libera No canto yo porque Jesús pagó El Señor Nos libertó Vamos de nuevo aquí Lo que está conectado en Facebook Ya saben, se vuelve a conectar Lo de Facebook